¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six De nuevo volvemos a traer spots al canal Ya sabéis que hace poquito traje un par Fueron muy pocos Así que he decidido que esta semana Pues os voy a traer otro vídeo de spots para implementar Además sabéis que ahora mismo Ubisoft Está arreglando los ataques de DOS Que están haciendo en consolas, con lo cual está muy complicado jugar Hace gameplays y demás, así que bueno, aprovechamos Y traemos spots que eso Pues por lo menos sí que se puede grabar Así que nada, una vez dicho eso, vamos con estos spots Vamos a darle caña Hay el mapa de canal, os dije que os iba a traer aquí spots Y pues es lo que estamos haciendo Voy a traeros un spot aquí en este mapa Que bueno, que no es un spot, que es una posición Que seguramente conozcáis Y luego os voy a traer el anti-spot El anti-posicionamiento de esta posición Vaya, bueno, no sé si me he explicado Espero que sí Y si no, pues ahora mismo lo vais a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer en este grandioso mapa de canal? Muy sencillo La gente generalmente, por lo que yo he podido ver en Ranked Y que a mí personalmente no me gusta nada Defiende la segunda planta Ahí, ¿no? De la zona esta roja Que yo creo que es de los peores sitios que hay para defender Bueno, no es peor Porque yo creo que el peor es justamente debajo de donde estoy yo En esa primera planta Pero sí que creo que es un sitio un poco malo para defender Por simplemente esta posición Esta posición está muy rota Aquí mucha gente se viene con un glass Con un blackbird Con cualquier cosita, ¿vale? Rompe esta ventana Que yo principalmente lo hago, ¿vale? Se queda aquí ¿Vale? Y aquí, como podéis ver Podéis pegarle la cabeza Pegarle la cabeza Pegarle la cabeza Pegarle la cabeza Cortar rotaciones O sea, es un sitio que está muy bien De cara a cortar lo que viene a hacer toda la rotación Y evitar que los defensores se puedan mover a gusto por el punto Además siempre vas a tener mucha ventaja de posición Respecto a ellos, ¿vale? Esta es la posición que os quería enseñar Seguramente muchos de vosotros la estéis usando ya O la vayáis a usar Pero os voy a mostrar Que además lo descubrimos en un directo Me acuerdo perfectamente Que estabais todos diciendo Ah, pues muy bueno, tal Tienes que traerlo ¿Vale? Os voy a enseñar cómo cortar Esta defensa, ¿vale? Bueno, esta defensa sí Esta defensa de ataque, ¿no? Podríamos decir Bueno, cómo cortar al que se posiciona ahí Muy sencillo Cuando estemos jugando en defensa Colocamos nuestras cosas Reforzamos Nos venimos para acá, para abajo ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que Nos vamos a tumbar Y vamos a hacer como en el antiguo Bueno, en el antiguo Como en el mapa de casa Como se hacía antiguamente Que es que vamos a romper Pues esta es la primera madera Segunda, tercera, cuarta ¿Vale? Vamos a pegarle un culatazo A la cuarta madera Aproximadamente Le podemos pegar dos si queréis ¿Vale? Ahí también Y como podéis ver Desde aquí tenemos ángulo Hacia justamente Los que se colocan En esa posición ¿Vale? Vamos a fijarnos ¿Vale? Vale, iba a reforzar la ventana Y no puedo Pero vean Si nos tumbamos aquí Como estábamos antes Justamente ¿Vale? Podéis ver la cabeza Podéis directamente romper Toda la ventana ¿Vale? Y colocaros aquí Pero yo os recomiendo Ya os digo Romper la ventana un poquito Desde abajo ¿Vale? Como defensor Y con un dock o algo Vais a ver que tenéis Justamente el ángulo El filo Hacia esta zona Donde le podéis quitar la cabeza Al enemigo sin problema Y os digo Yo he conseguido matar aquí Así de gente Y con toda la calma Que te tumbas aquí Tranquilamente Le miras la cabeza Y dices Bueno, 3, 2, 1 Y se la quitas cuando quieras Así que Ahí tenéis un spot En este mapa de canal Que yo creo que va Bastante, bastante Un guay Y ahora por supuesto Vamos a ver más spots Vamos con una rotación No sé si la enseñé ya Ya es que Lo digo Hay veces que me repito en spots Pero porque Tengo tantos en la cabeza Así que bueno Vamos a aplicarlo rápido ¿Vale? Por si no lo he explicado ya Es una rotación Bastante buena Aquí en el mapa de canal Que funciona De la siguiente forma ¿Vale? Nosotros sabemos Que los atacantes Están por ejemplo En las ventanas De De Taquillas ¿Vale? De aquí Taquillas De vestuarios De como queráis llamarlo ¿Vale? Imaginemos que aquí hay un señor En plan Os voy a matar a todos Sois dos peor ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Ya os enseñé Que lo podéis matar desde ahí Pero si Sois unos culos inquietos Unos impacientes Podéis hacer lo siguiente Y es que os preparéis Esta ventana Para saltar ¿Ok? Y desde aquí vais a ver Que si salís Podéis rotar Super easy Matarlo Y volver a entrar Dentro de puntos Una rotación muy buena Por la zona del exterior Que os puede dar Bastante skills Así que bueno Como atacantes Os recomiendo ¿Vale? Si vais a pusear esto Os recomiendo Que llevéis Claymore Y la coloquéis aquí ¿Vale? La coloquéis aquí y fuera También cuidado con esa ventana ¿Vale? Si estáis atacando Que ya Bueno A mí ya van varias veces Que me han enchufado Podéis colocaros en ella ¿Vale? Vamos a ponernos aquí Hacemos rappel Subimos Y lo dicho Podéis colocaros En esta ventana De tal forma Que podéis enganchar A los típicos atacantes Que pasan distraídos Por esta zona Pero bueno Es una ventana Que bueno Ahora puede sorprender Pero de cara A un par de días Que la gente se haya prendido el mapa Esta ventana va a ser un peligro Estar posicionado en ella Pero bueno Ahí la tenéis ¿Vale? Que podéis también rascar kills Ok vamos a dejar ya canal Y vamos a otros mapas Nos volvemos ahora A este precioso mapa De Litoral Ya sabéis El mapa de Españita Y bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Muy sencillo Les voy a enseñar un pick Que bueno Si lo habéis visto en mi vídeo Del eco Que subí el otro día Jugando con eco Que además fue una pasada Todo lo que mataba Y los craches que me hacía con él Bueno pues ya sabéis De qué spot os voy a hablar Sí que es verdad Que en ese vídeo Lo he intentado hacer Pero no me salía Porque lo estaba intentando hacer Con una pistola Y es mejor hacerlo con una mirilla eco ¿Vale? Y de nuevo Ya os digo Van a ser los spots Estos que me gustan a mí De estar Vaya De estar piqueando Por un agujero de bala Entonces bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Vamos a conectar esta bomba Más o menos De una zona superior ¿Vale? No inferior Sino por arriba Entonces tiramos nuestra pinta de impacto Conectamos ¿Ok? Y una vez conectado Pues ya el equipo puede pasar Y todo ese rollo ¿Vale? Podéis matar y demás ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Muy sencillo A mí me gusta mucho defender Hookas desde aquí ¿Vale? Yo soy un jugador muy de ancla En este punto Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a prepararnos para defender aquí Y a su vez vamos a prepararnos para defender ahí ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tumbar Vamos a pegar un par de tiritos ¿Ok? Y como podéis ver Ya tenemos ángulo Perfecto Hacia toda la entrada doble De hecho fijaos donde ha pegado la bala ¿Vale? Hacia la entrada doble Y donde han pegado el resto de balas ¿Ok? De esta zona De acuario Entonces aquí Ellos si piquean Es que no Es que no No se ve Estoy además jugando en PC O sea que la calidad es mejor Se ve mucho mejor Se ve todo más definido Y aún así No tengo ni idea Desde donde Yo creo que es eso de ahí Pero es que no tengo ni idea Donde he hecho los Ah no es eso de ahí ¿Vale? Esos son los agujeros de bala que he hecho Entonces imaginaros yo A poco que piqué Para intentar pillar al de Jucas Si tú estás aquí tumbado Le vais a petar la cabeza Bueno le vas a petar la cabeza Vaya Al que está ahí Sin ningún problema Vamos a abrir para que veáis un poco Donde estoy apuntando ¿Vale? Por si hay alguien un poco despistado Y ya veis que Los agujeros de bala estos son Es que son la muerte O sea Los nuevos spots favoritos Agujeritos de bala por doquier Y a disparar a través de ellos Es una forma muy fácil De asegurar kills Y de mantener una posición Sin exponerse O sea que Ya veis que una auténtica pasada En esta zona de Jucas Este spot además Pues seguro que hay alguien por ahí Que dice Ah Miguel Que ratilla No sé qué Que es como Bueno me importa un comino Tu opinión Pero bueno Por si alguien Siente la necesidad De decir Estos spots son muy guarros Decir que estos spots Se usan en proliga ¿Vale? Los he sacado Este de hecho Yo creo que sí Que los he sacado de la proliga europea Lo tengo apuntado desde hace mucho Pero vamos Si no es de proliga europea Pues de Spain Nationals O de la proliga Quizás norteamericana No sé Pero vamos Sé que los he sacado de alguna competición Y que lo usan en competición O sea que Que no me vengáis con cosas morales Porque si lo hacen en proliga Es que está más que permitido Hacer este tipo de cosas Es que siempre hay algún chulo por ahí Que me dicen Oh esto no lo saca Bueno No os cuento mi vida Vamos con otro spot Bueno vamos con un spawn trap De estos un poco locos Ok Es de Lethal Eric Que me lo paso por Instagram El spot Es un spot que Bueno es viejo Entre comillas Porque es un spawn trap Que se hacía antes Pero él lo ha llevado Al formato extremo Me ha pasado clips Porque seguro que hay alguien Que me dice Tú Newell Es imposible que mates a alguien así Es complicado que mates a gente así Es un spawn trap suicida O sea si lo hacéis Morís Lo más seguro Vale O sea es una inmolación completa Es un todo o nada Ok Y lo dicho Me ha pasado clips Este chico Lethal Eric Y sí Mataba a dos Incluso a tres personas Haciendo el spawn trap O sea que poderse Se puede En qué consiste Consiste en lo siguiente Vale Vamos a preparar esta ventana Para saltar Él lo que hacía Ok Es que antes de que empiece la ronda Lo que hace es Sinceramente esto Vale Y es que pega aquí dos culatops Y ya sabéis Se prepara para saltar Y sale ¿Qué os recomiendo yo? Vale Para mejorarlo un poco Pues que lo traigáis a Valkyria Hagáis vuestro setup arriba Os traigáis una cámara Y la tiréis Pues yo que sé Ahí al fondo Ok Si la tiráis ahí al fondo Y tenéis la cámara aquí preparada Cuando haya empezado la ronda Y veáis Que vienen por aquí Por esta zona del Pues como se llame Pau Bueno no sé como se llama esa mierda El tejadillo ese Vale Que hay ahí Cuando veis que vienen por ahí El spawn trap consiste en lo siguiente Y es que él sale Vale Y asoma y dispara Pero Lethal Lo que hacía era esto Tirarse directamente A buscar las kills De esta forma Siempre pillas Por sorpresa a los enemigos Obviamente Si tienes una puntería Los vas a matar Vale Si vienen tres Lo tienes complicado Pero aún te puedes hacer una doble Incluso dejarles heridos Y demás Yo os digo Es un suicidio Pero bueno Está gracioso Porque sobre todo en casual Si lo queréis hacer Para platicarlo Lo he dicho Ahí según empiece la ronda Incluso si no queréis poner la cámara Como yo os he dicho Para asegurar Os la podéis jugar A ver si han nacido Empieza la ronda Pasan dos segundos Y a los dos segundos salís Os tiráis Veis dos segundos Un segundo Y tú ya estás disparando Hace la zona del respawn Y ni siquiera Ha salido detectado ¿Qué pasa? Que te quedas aquí fuera Entonces cualquier atacante Que haya ido por la izquierda Que es por donde se suele ir Además Va a ver que estás ahí encerrado Y te va a sacar A la primera Si os tiráis con la valquiria Como bien he dicho Aún si aguantáis aquí abajo Detectados ¿Vale? Habéis disparado Sabéis que van a venir por aquí Pues aún podéis jugar con esto ¿Vale? Bueno, madre mía Yo también Mira dónde he sacado el C4 Mala suerte Aún podéis jugar con Engañar al enemigo ¿Vale? Y tirarle ahí el C4 A ver si también le podéis enganchar Porque ya pues tiradlo todo Porque os vais a suicidar ¿Vale? Pero bueno Es un spawn trap Es muy random Pero a mí me lo pasó Me hizo gracia Que se llevase bastantes kills Y dije oye Pues para alguien Que lo quiera hacer En plan yolo Aquí lo tenéis Bueno vamos con el último spot Este la verdad Es que lo hice en un directo Hace ya bastante Un directo hace un mes O por ahí Y dije bueno Me lo anoto para subirlo Porque me llevé kills Y dije ya lo subiré Es un spot que ya he subido Pero con el mapa de café Antes del rework ¿Vale? Ya sabéis que los rewokearon Pues lo subí antes del rework Y ahora después del rework Se puede seguir haciendo Pero bueno Lo vamos a repetir Por si hay alguien Que está un poco despistado Además es un spot Que el otro día vi hacer En la Spain Nation A esa reina De Team Queso A la jugadora Y dije Es que es muy guapo Está muy guapo el spot Entonces os lo voy a retraer De nuevo Para que lo veáis ¿Ok? Entonces ¿En qué consiste? Muy sencillo ¿Veis esta lámpara? Nos va a servir un poquito De ejemplo No De punto de posicionamiento No me sale la palabra Dios mío Dios mío De referencia Eso ¿Vale? Nos va a servir de referencia ¿En qué consiste? Muy sencillo Una vez que tenemos La lámpara de referencia Rompemos un poquito Ahí no ¿Vale? Un poquito más adelante De ella Y como veis Desde aquí Podemos enganchar A los que piquean Por claraboya ¿Vale? Ahí veis que está justo El filo de claraboya Está Ya veis Está aquí la lámpara Pues un poquito más adelante De ella ¿Vale? No atrás No suena antiguamente Un poquito más adelante De ella Y como podéis ver Desde aquí Pues podéis enganchar Pero que no parezca Desde ahí se va a ver La cabeza ¿Vale? De quien piquea De todas formas Si no os fiáis Siempre os podéis echar Un poquito más atrás Y ya veis Que podéis enganchar Sin ningún problema De hecho fijaros Que ahí se ven los cristales De... ¿Veis? Los cristales que suelen haber En la claraboya Para que os sirva de... De referencia De donde estáis apuntando Más o menos ¿Ok? Y desde aquí ya os digo Que podéis rascar cabezas ¡Buf! Pero a puñados La única pega Pues que estás en mitad De la nada Entonces tienes que estar cubierto ¿Vale? Por algún compañero Pero vamos Si haces bien el agujero Los atacantes no se lo van a esperar Y ya os digo Que yo en los directos lo hago Me llevo kills O sea que no os preocupéis Yo los spots que os traigo Casi siempre Los he probado antes O no los he probado Pero sé que pueden funcionar En ocasiones específicas Y este en concreto Creo que funciona Bastante bien ¿Ok? Así que bueno Aquí tenéis Bastantes spots Os he traído hoy Para compensar el vídeo Cortito del otro día Espero que os haya encantado Mucho vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal!